Sí, estaba mal, estaba en la calle. Entonces, tú sabes, estaba así, ni uno loco, hasta me regaló unos tenis. Follone me decepcionó un poco, yo pensaba que me iba a tirar más duro. ¿Me entiendes? No estuvo a la altura, pero se puede decir que fue una mierda. Follone me decepcionó un poco, yo pensaba que fue una mierda. Le tomas con una entrevista, tú un conversatorio entre panas. No, bulto. Ya tú sabes, de tu pasado, háblame un poquito, Gincho, ¿cómo fue tus inicios? Bueno, tú sabes, lo normal, como en el barrio, ¿no? Como un chaval que, yo no tengo padres, yo vengo de una familia desestructurada, los primeros, esos son mis inicios personales, tú sabes. Vengo de una familia con una madre, una hermana, una abuela, una tía, muchas mujeres, muchas hembras. A mí alrededor, en la casa. Y tú sabes, siempre me ha tocado cómo ser el hombre, no he tenido esa figura paterna. Ahí vi en la música una salidita y tú sabes, pues gracias a Dios conocí al ultraloco. Al ultraloco, ¿cuál? Por eso ese desequilibrio que tú dices que tú tuviste con tu familia, eso te inculcó un poquito a coger la calle, o sea. Sí, bueno, no que me inculcó, sino que es como, ¿qué te digo? Es como a lo que te lleva, ¿no? La necesidad, digamos. Porque al no tener como otra opción, otra salida, te ves en esa situación en la calle que hay. También te evades en la calle, ¿no? Hermanito, tú dices, estoy en la calle, aquí por lo menos no afronto los problemas que tengo en la casa. Y también tú ves los amigos tuyos que tienen cosas que tú no tienes, tú sabes. Más cuando eres chiquito. Que no envidias, sino que tú dices, coño. Si no tú dices, coño, yo también quiero tabacar. Porque yo no tengo eso, un mismo padre o cualquier cosa, ¿me entiendes lo que te digo? Cualquier cosita que una gente normal tiene y tú a lo mejor no tienes ese alcance a tenerlo. Y todas esas cosas son las que te hacen estar en la calle involucrado, ¿me entiendes? Y joder. Pero bueno, también esas cosas son las que te hacen llegar a donde estar hoy en día, ¿me entiendes lo que te digo? Sin esas cosas no serías el hincho. No sé, no hubiese sido hincho. Tú háblate del Químico. ¿Cómo tú conociste el Químico? ¿Cómo se dio eso? Bueno, al Químico yo lo conocí. Él estaba de Eurotour aquí en Europa. El segundo creo que fue el segundo que él hizo. Y una gente le enseñó la música mía. El chiquito le dicen, el chiquito el megadip o el maca. Cuando él escuchó tu música se fundió contigo. Y me dijo, mándalo buscar, es español. Y tú sabes, yo no me lo creía cuando me llegó ese mensaje, yo no me lo creía. Y pensaba que era... Que era broma. Sí, que era un relajo de los tigres. Y nada, cuando yo frené ahí, tú sabes, con el ultraloco al 100 familias desde el minuto uno con él y con todos los ultramegas. Tú sabes, con toda la familia, todo el equipo de trabajo. Desde cero. Sí. Y en ese momento, cuando tú lo conociste económicamente, ¿cómo tú estabas? ¿Estabas roto? Mal, mal, claro, claro. ¿Roto, roto? Roto, roto, roto. Roto usted, hermano, claro. Estaba, tú sabes, Cortina. ¿Y cómo se dio eso? ¿Conociste a Químico? Vámonos por partes. Después que conociste a Químico, él le gustó tu música, te dijo, vamos a grabar. Te llevó para República Dominicana. ¿Qué pasó de ahí para allá? ¿En qué te ha influido eso? Bueno, manito, mira. Fue un proceso porque él no fue de qué conocerme y llevarme. ¿Me entiendes? Yo lo conocía él como en el 2016, 2015. Y yo fui a República Dominicana en el 2021, 2020, más o menos. Entonces, yo no podía salir de España porque yo tenía unas causas judiciales que tenía un impedimento de salida. Entonces, cuando yo conocía a Loco, yo estaba pasando por ese proceso. Yo, lo que estaba en un piso cupa... ¿Estaba mal? Sí, estaba mal. Estaba en la calle. Y entonces, tú sabes, estaba así. Ni uno loco hasta me regaló unos tenis. De que me vio... ¿Qué? ¿Qué número usas? Él me vio así el flow. Usted no puede ser mi artista con ese flow. Pero no me lo dijo así, tú sabes, sino que... Pero tú lo entendiste. Claro, como diciendo, porque uno mismo sabe, ¿me entiendes? El pelo largo, sin cerquillo ni nada. Un oboso grandísimo, ¿me entiendes? Entonces, claro. Sino que uno tenía el talento, ¿me entiendes? Y eso es lo que el loco al fin y al cabo vio, ¿me entiendes? Y real. Y en ese proceso yo no pude ir. Y el loco me dio muchos consejos. Siempre me estuvo apoyando la carrera mía desde España. Todos los temas que yo soltaba. Siempre también puso por mío. Él ponía, tengo un quinquillero en España, que es UQA. Y tú sabes. Todo eso, cuando él me llevó a través de los cinco años después de conocerle, eso nos llevó a que cuando yo fui al patio, ya la gente me conocía más en el patio. Ya tenía un nombrecito. Oh, señores, todo en vivo, señores. Estamos en un piso grabando aquí. Se dio un tablazo durísimo. Lo que se ve detrás de cámaras pone. Pues sí, Hincho, continuemos. Entonces, cuando tú fuiste al patio, Hincho, tú que viviste una vida aquí desequilibrada y tú ves como los gánter que hay aquí en España y tú viste los gánter que hay en República Dominicana. ¿Qué tú pensaste en ese momento, coño? Aquí son los verdaderos gánteros. Aquí en España son más gánteros. No, no, pensé que es distinto el sistema de los gánter, ¿me entiendes? Porque aquí en España hay muchos sistemas de gánterismo. Tú sabes que hay muchas formas de buscárselas. Allí, por ejemplo, los tigres andan con hierro, ¿tú me entiendes? Y hay gente que no son tigres, que también tienen un hierro y tú bajas al bloque de ellos y... Manito, aquí no pasa nada, tú sabes, fíjale. Y te la enseñan como que nada, ¿me entiendes? Son tigres que no salen del bloque suyo, ¿me entiendes? Que se ve que no... Sí, tienen su tabla para protegerse, pero no son tigres que tienen su tabla para hacer lo mal hecho. ¿Tú me explico? Sí, sí. Entonces, se ven que hay niveles de bandidaje a todos los lados. Aquí en España también hay bandidaje de vender, hay secuestradores, hay extorsionadores, hay gente que te truquean los chis, hay gente que roba carros, hay gente que usa vaina tecnológica para robar, hay gente que se mete haciendo agujeros. Allí la delincuencia es a hierro, ¿me entiendes? A hierro puro. Ahora se están metiendo los chisperos y vainas así, ¿me entiendes? Que es una forma nueva, pero allí el que el joseo de allí es vender droga, perdón, o atracar, ¿me entiendes? Porque da igual el robo que tú cometas, lo vas a hacer a punta de pistola, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, aquí yo pienso que hay mucha más... La rama de la delincuencia está más en pandía porque hay muchos sistemas de... No solo es a mano armada ni vender droga, hay muchas ramas. Hay muchas ramas, pero también hay que tomar en cuenta que aquí hay más nacionalidades, o sea, que hay más gente de más países. Entonces se aprende mucho, todo se mezcla, y los colombianos cogen lo de los españoles, los españoles cogen lo de los colombianos, los chilenos también, ¿me entiendes? Y de eso es lo que te digo, aquí se aprenden técnicas nuevas. Sí, sí, sí. Tú allá en República Dominicana, viendo esas técnicas diferentes, todo eso, ya en ese momento ya tú estabas quitado del bandidaje totalmente, estabas enfocado en tu música. Sí, sí, claro, claro. Yo ya me enfoqué en la música mía desde que conocí al loco. Desde que el loco me dijo, este es mi gallo, yo aposté a mi música. Sin ni uno en los bolsillos aposté a mi música. Y pasé hambre por no hacer lo mal hecho apostando a mi música, ¿me entiendes? Sin cobrar ni un peso, yo aposté a que el día de mañana iba a cobrar una moña, ¿tú me entiendes? Pero no tenía ni un pan en la mesa, ¿pa' que tú me entiendas? Y yo aposté a pasar hambre antes de salir y que iba a arrancar un cuello, ¿me entiendes? Lo que te digo, pasé hambre, porque yo confiaba, no quiero tener otra causa, porque el día de mañana el loco me va a ayudar y me va a pegar, porque el loco tiene una fuerza, ¿tú me entiendes? Y yo confiaba, porque el loco la verdad me dio la vibra bacana y siempre apostó en mi real. Y la cumplió después de eso, no ha tenido otro caso. Se cumplió la misión, el otro día estábamos hablando de eso justamente, que la misión se cumplió, en verdad, se hizo el objetivo, porque él me dijo, tú vas a llegar al patio, te vas a expandir porque el patio es un puente, y a mí ya me habían dicho eso muchos dominicanos que me habían escuchado las letras, tú tienes que ir a mi país, que ahí te vas, es un puente, pero cuando me lo dijo Químico fue que yo me lo tome en serio. Es Químico, un rapero duro que te lo está diciendo. Eso es una inspiración, porque tú sabes que Químico uno se la da desde que lo escucha, ya se funde con él, ¿me entiendes? Ahora porque Químico es amigo, ¿me entiendes? Socio. Entonces, el fanatismo está ahí todavía, pero ya yo veo el amigo, ya yo no veo el artista, ¿me entiendes lo que te digo? Pero uno lo que tiene como fanático o Químico está en el tocínco de artista favorito de uno, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Entonces, es una vaina grande tener de referente a un artista que... Manito, no es lo mismo que a ti te quiera ayudar un artista que no te inspira, a que te quiera inspirar el artista que tú dices, este es el mejor. ¿Me está entendiendo, Manito? Porque tú defiendes el legado con orgullo. No es lo mismo que tú te estés tirando con un rapero que sepas que te va a explotar, que tú digas, mierda, este es más duro que mi patrón. Y tú tengas que dar la cara, me entiendo. No es lo mismo. ¿Me entiendes? Yo doy la cara orgulloso por los ultramegas porque sé que son duros y representan de verdad. ¿Y qué pasa? ¿Con ratatá? Claro, es el flow de verdad. Y cuando tú llegas del patio, que ellos vieron los dominicanos, que tú tenías la jerga dominicana, ¿cómo fue eso? Pues tú eres más dominicano que yo. No, tú sabes, hermano, eso normalito, en verdad, algunos se sorprendían. El diablo, tú tienes descendencia dominicana porque tú sabes que hay muchos inmigrantes dominicanos que van a España y ya se radican aquí. Y nacen, son españoles con descendencia dominicana. Y muchos pensaban que yo era de esos. En verdad, decían, no, tus padres son dominicanos, o tus abuelos, o que él le habla y sus hermanas. Pero nada de eso. Tú sabes, eso es por la crianza que yo tengo. Desde pequeñito yo me junté con los dominicanos, en verdad. Y a lo primero la inmigración era poca. Aquí habían cuatro o cinco dominicanos, no había más. Ahora que estamos niños. Ahora es que hay muchos. Entonces, cuando yo me juntaba con los dominicanos era que había cuatro o cinco. Yo empecé a aprender todos esos códigos rápido porque yo me curaba con ellos. Cuando ellos empezaban a hablar de que, uh, y yo me curaba y empecé a coger todos esos códigos para relajar con ellos. Y cuando ya esos códigos se expandieron, ya yo tenía otros códigos más, tú sabes. Más psicópata. Ya. ¿En qué momento el hincho se da cuenta de que te has pegado? Que tú dijiste, mierda, ahora sí. Bueno, cuando vuelvo a España de RD. Porque yo en RD no me di cuenta que estaba de que pegado, pegado. Por ejemplo, tú estabas en RD. Fuiste a varias entrevistas, hiciste varios fitness, grabaste uno con Químico. El de Tokicha lo hiciste donde? Aquí o allá. Allí, allí. Eso fue la primera vez que fui también. La primera vez que yo fui, yo le dije al patrón, patrón. Quiero grabar con Tokicha. Y tú sabes, yo metí mano con Tokicha. Tokicha tenía un tema con Tibigún. De, ¿cómo se llama? Pícala. Y luego tenía un tema con Químico, también. Que viva la droga, que viva. Sí, sí. Y ya, y yo así. Tenía un tema con Yambi el Fabo, empastillada. Y ya, no tenía un tema así de que, ¿me entiendes? De que viral. Sí. Y yo, en verdad, nos tranquemos al estudio. Ese tema salió de ahí a ahí. No teníamos ninguna idea de, vamos a hacer esta idea. ¿Cómo que llaman? A Moli Dinero. A Moli Dinero. A Moli Dinero, durísimo. Y eso salió de ahí a ahí. Gracias a Dios fue un éxito. Eso fue uno de los éxitos grandes, en verdad, que me impulsaron. Luego, también DJ Scott. Porque hicimos DJ Scott. ¿El que más visita tiene? Sí, no, bulto. Agradecido con la gente. Yo creo que después sigue Meli Mel. Pero tú estás primero. Yo creo que está primero Meli Mel. Ah, Meli Mel está primero. Yo creo que Meli Mel y Marta Heredia están primero. Pero sí, en ese cara a cara que yo... ¿Tú eres de los varones? ¿El número uno de los varones? Sí, de los individuales. Yo creo que soy el número uno. Pero ellas en el cara a cara, yo creo que tienen más que yo. Eso hay que verificarlo. Y Tokicha, ¿la relación de ustedes dos cómo está ahora mismo? No está bien, Tok Frío. Tú sabes que ella está dura. Yo sé, está dura. Yo me alegro por la Toki. Por el Raimi también, que Raimi es un cerebro y tiene mucha importancia en el proyecto de Tokicha. Muy buena gente, compartí con él en estos días. Muy buena, un saludo a Raimi. Claro, Raimi, tú sabes que al 100, Raimi es un cerebro, de verdad. Y no, contento por la carrera de Tokicha, en verdad. Tú sabes que la Tokicha está todo frío, en verdad. Está todo frío. Claro, Tokicha está todo. ¿Ella está todo? Claro, ¿qué pasa? La Toki está todo, la Toki es dura, ¿qué pasa? Yo la tiradera más lucha te he puesto a coger. Que tú dices, mire, la guerra que tú me has cogido lucha. ¿Con quién has sido? Bueno, la guerra que yo me has cogido lucha, si te digo la verdad, no he cogido lucha, hermano, así en ninguna guerra real. De verdad, porque yo tenía un par de guerritas así, pero no he cogido lucha, hermano, con ninguna. Si te digo la verdad, la has hecho relajando, de verdad. ¿Y cuando el follón te tiró a ti? Sí, él me tiró y en verdad yo pensaba que me iba a tirar más duro, de verdad. Porque mira cómo fue la vuelta. Yo le tiré a él antes de ir a Santo Domingo. Yo le tiré un año antes de irme a Santo Domingo, en enero. Porque yo tengo un tema, se llama la Macedonia. ¿Sí, la Macedonia? Pues yo lo saqué casi por día. No, pero es que en la Macedonia tú le diste a saco de gente. Y al follón era uno de ellos. Pero eso es por Día de Reyes o por ahí. Yo lo saqué el 12 de enero, un ejemplo. Eso fue el 12 de enero del 2018. Y yo saqué una barra para follones. O sea, no le saqué mucho tiempo. Tres segundos hablando de follones. Yo hice todo el año haciendo música. Follones no me contestó. Me fui a Santo Domingo. Cuando vine de Santo Domingo me encuentro una tiradera de follones. Claro, porque ya tú estabas hot. Ahí fue que yo me di cuenta que estaba pegado de verdad. Porque en Santo Domingo yo no me había dado cuenta. Yo ya había regresado de Santo Domingo, como te había dicho antes. Ahí fue que yo me di cuenta que estaba pegado. Porque todo el mundo hablaba de mí. Me invitan para la resistencia. Tú sabes que es un programa. Sí. Entonces yo dije, mierda, tengo que estar pegado. Porque todo el mundo viene la Sony, viene la Warner, viene fulanito. Viene que hablarme, ofrecerme unos cuartos grandísimos. Digo, yo tengo que estar flow. Anuel ahora mismo, ¿me entiendes? Claro, porque imagínate, es la mente de uno del barrio. Mira, hablando de la Macedonia, tú... Sí, te voy a echar el cuento del follón. Entonces, cuando yo llegué, yo vi que él estaba sacando la promoción de su nuevo álbum y en una barrita me tiró. Como yo hice en la Macedonia, pero ya había pasado un año. Un año después. Lo que pasa es que ya tú viniste del patio, viniste con el sonido. ¿Qué pasa? Que yo pude hacerme el loco. Yo pude hacerme el loco y no tirarle. O pasar porque digo, yo tengo mi sonido, ahora no le voy a tirar. Él no me tiró cuando yo le tiré hace un año. Si yo no le tiro hasta dentro de un año, estoy en mi derecho. Claro. ¿Eso o no? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Que follón es duro. Follón en España es una máxima. Sí. ¿Me entiendes? Follón en España es una máxima, hay que decirlo. No, 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 no. Yo se la he puesto, mira, real, yo se la he puesto en la guerra. Pero follón es una máxima, hay que decirlo, real. Yo lo reconozco. Por eso mismo le tiré. Porque si él es un mango bajito, yo no le tiro. ¿Me entiendes lo que te quiero dejar dicho? Cuando yo vi que él me dedico a esa barra, yo dije, déjame darle al follón. Yo me dieron un cocotazo. Y te lo juro que el corazón se me puso a mil de alegría. Se me aceleró de decir mierda, como los niños. Cuando llega el día de Reyes, de decir, a ver mañana, que llegue el día de mañana. Así estaba yo, contento de decir, a ver si llega mañana para ver si ha salido algo nuevo de la guerra. Y yo estaba con esa euforia también, contento, porque... Se sentía la emoción. Es una persona a la que admiraba, hasta el momento que yo tuve tiradera con él, porque me defraudó los ideales que él tenía. Llegale a la vuelta, de verdad. Y mucha gente va a decir, sí, mucha gente dirá que uquea. Yo, en verdad, me considero sensato, ¿me entiendes? Yo, aunque sea del Madrid, te puedo decir que es mejor el Barça o viceversa, ¿me entiendes? Aunque sea español, puedo decir que el Santo Domingo es mejor y viceversa. ¿Me explico lo que te digo? Sí, sí, sí. Tú eres real, tú dices lo que es. Lo que pienso, en verdad. Y si hay unos datos puestos, tampoco voy a mentirme, ¿me entiendes, manito? Sí, sí. Entonces, pues yo no me decepciono un poco por los ideales que hizo de la promoción de la tiradera. Yo pensaba que me iba a tirar más duro, también. O sea, fue un disparate la tiradera. No fue un disparate, por no ofenderle, pero no estuvo a la altura. No estuvo a su altura. ¿Me entiendes? No estuvo a la altura, pero se puede decir que fue una mierda. ¡Ah! Lo dije. Es verdad, porque me dijo, ahora cógelo suave, suave. Eso fue lo que él me tiró. Una canción que se llama Bocapeste, así me tiró. Y yo le contesté a él con Pedrito Picapiedra. Y ahí acabó. Y le contesté en 12 horas. Fue que yo le respondí con tu video, 12 horas. El mismo día que él sacó el tema, yo le saqué el tema. El mismo día que yo no le dejé ni su tema avanzar, se lo ofrecé de una. ¿Me entiendes? El disco de él tiene, no sé si son 2 millones o 3. Y el mío tiene como 30. Está cogiendo Pile Viewer. Cogía y todavía sigue cogiendo. ¿Me entiendes? Entonces, al ver yo cómo él planeó, porque ya en la canción de él ya salía una promoción alante, todas esas cosas. Yo como que digo, mierda, está haciendo marketing. Yo sabía que él estaba usando mi sonido. Me daba igual, porque yo digo, coño, vamos a hacer una guerra con él, medirme con él. Yo vengo de la batalla de gallos. A mí esa vaina me gusta. ¿Me entiendes? ¿A ti te gusta guerrilla? Eso es. Pero amistosamente. Yo no tengo una persona con él. ¿Me entiendes? No, porque es tu negocio. Pues yo veo que él se lo coge como muy personal todo eso. ¿Me entiendes? Y ya quiere como envenenar a la gente. Que él me acusa a mí de querer envenenar a la gente. Y luego eres tú el que lo hace. Si te pones a analizar bien, porque no hay que ser tonto para tú analizar. Él es el que me está metiendo mensajes de odio. Yo a él no le voy a decir que le voy a dar un machetazo en una canción. Si él no me dice que me va a dar una galleta. Él me dice, yo mido dos metros. Mira, como tú. Es que tú eres el ejemplo perfecto. Tú eres más grande que yo de tamaño. Y me dices que me vas a dar una galleta. Tiene que defenderte. ¿Y cómo me defiendo yo contigo? Con un machete. Con un machete. Para estar igualado. Y eso es lo que yo le digo a él. Entonces, que yo haga. Mides un metro y medio. No pasa nada. Yo cojo un machete. Así la pelea está igualada. ¿Me entiendes? Y sencillo. Pero son vainas que la gente a lo mejor. Los fans de él dicen. Ah, son rimas de preescolar. Pero cuando él me dice. Vainas así. De que él me va a dar una galleta. Y que mide dos metros diez. Eso no es una vaina de preescolar. ¿Me entiendes? O sea, la lógica para los dos sentidos. Por los dos bandos, manito. Entonces, mucha gente acusaba de que la tiradera nuestra era planeada. Yo tuve que salir a desmentirlo. Él mismo tuvo que salir a desmentirlo. Porque los fans de él estaban acusando. No puede ser que el jincho la haya tirado tan rápido. Ellos, ¿por qué no saben el sistema de Santo Domingo? De que tú tiras hoy y mañana tío. Eso fue con todo. Ellos no saben eso aquí. Ellos escriben y tardan mucho. Porque el productor, cuando te hace el vídeo cámara, dice. No, tengo que editarlo. Y tú sabes que se tira mucho. Aquí el productor de aquí, desde que termina, ya está con el ordenador prendido. Editando. Como lo que hicimos ahora. Eso fue ayer. Tú estás claro. Entonces, eso lo implementé yo aquí en el género de España. Para que no se vaya nadie a ir por las nubes. Eso fui yo que lo implementé. Porque yo no tuve que decirlo. La gente solo lo vio. La gente es inteligente. Lo ve y dice. Ah, lo que hay que soltarte más rápido. Como hace el jincho. O sea, que tú aprendiste algo del negocio de la República Dominicana. Y lo implementaste aquí. Todo. Yo todo el sistema que yo uso en España es de República Dominicana. Para que tú me entiendes. Lo único que yo uso de aquí de España es lo monetario. ¿Me entiendes? Yo solo uso el sistema de pago español. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Es el mismo sistema de allá? El manejo que yo uso monetariamente es el español. Ahora, el sistema que yo uso artísticamente es el de allí. El del patio. Yo ando con mi manada para todos los lados. Ando con mis cascabeles. Ando alineado. Alineado. No, tiene flow. Hoy porque no me he recortado. Por eso tengo mi gorra. Pero tú sabes. ¿Me entiendes? Como un tigre disimulado. ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Si no andará bonitillo. Pero es el flow. Pincho, seguimos la Macedonia. Mira, tú en ese tema también le tiraste a Omar Montez. Sí. Él no te contestó. No, sí, sí, sí. ¿Éste contestó? Sí, me contestó. No me contestó en Ra, pero me dedicó 700 historias. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es una contestación en Ra, pero si tú no me das importancia, no me hagas una historia de Instagram tampoco. ¿Me entiendes? No me digas drogadicto en tu historia, porque yo voy a seguir avivando esa guerra hasta el final de los días. ¿Me entiendes? Porque si tú es verdad que no me estás parando bola, no me dediques ningún vídeo en Instagram. ¿Es o no? Sí, claro. Si ya te tengo muy enfadado cuando me vas por el barrio que tú me buscas o lo que sea o en un party, dime algo. Eh, una tobita, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Dame un toque al móvil que... Bueno, antes no lo tenía. Uh, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Pero todo frío. Eso fue en verdad. A él yo lo incluí porque yo lo conozco del barrio desde hace mucho, a los Marmones. Nos conocemos mucha gente en común. ¿Me entiendes? Y yo ya había grabado con el Moncho en su casa. No un tema con el Moncho, pero sí un tema con otra gente. Entonces ya, yo ya la gente fuerte por la batalla de Gallos, que Ukeá. Entonces esa gente ya, los gitanillos pequeñitos me escuchan. Los hijos de esa gente le gusta al Gincho, ¿me entiendes? Por la batalla de Gallos. ¿Cómo rapea al Gincho? ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, al yo estar grabando en la casa del Moncho, la gente fuerte, la gente fuerte. Ya el Omar hizo una canción que se llamaba La gente fuerte. ¿Me entiendes? Y yo le dije, oye, eso no me gusta. Bueno, no se lo dije a él, hice un vídeo, para no mentir. Yo hice un vídeo en Instagram y cuando yo vi ya que la gente me empezó a escribir, lo borré. Yo lo borré enseguida porque digo, mierda, le voy a dar un poquito de fama. Porque yo en ese tiempo, como te digo, tenía la fama de la batalla de los gallos. Tú lo tenías más prendido que Omar en ese tiempo. Exactamente, porque Omar no la tenía prendida, en verdad, realmente. Él estaba en pan bendito, ¿me entiendes? Incluso sacó un tema de la gente fuerte, te vuelvo a decir. Y aparecía Danger King, Damako, ¿me entiendes? Y yo digo, ah, esto se me quieren apropiar la idea. Tú sabes cómo son estos tigres, que no de mentira, ¿qué pasa? Danger King, todos esos tigres ahí montados. Digo, se me quieren apropiar la idea, ¿verdad, manito? Es real. Dije, no, no puede ser. Y hice mi vídeo quillao y yo lo borré. Porque digo, ah, no, no me voy a meter en eso. Cuando yo lo vea, yo se lo voy a decir así, hablando mejor. Va, que tú me en eso, y ya. ¿Qué pasa? Que el Omar fue más tigre y me hizo un vídeo. Y ese vídeo va perdurado en internet porque él nunca lo borró. Y él habla en un vídeo de que me va a amarrar en una silla, que el diablo y su hermana. ¿Qué? Sí, pero yo eso es chillin, yo lo cogía así, a Chercha también, y él también. Entonces, ¿qué pasa? Que a los años, a los años, él se metió con la hija de la Pantoja. Y los de Telecinco empezaron a buscar de su vida. A ver qué problemas tiene Omar y cuál fue el problema que encontraron con él. El que tenía conejinho que lo que... Oye, me llaman, pues a que a ti te quería amarrar en una silla, Omar, me dicen. Y yo digo, coño, pero ¿y esta gente con qué me está saliendo? Y por ahí, tú sabes, manito, por ahí ya empecemos a hablar. Ya me di cuenta que eran los de Telecinco, que querían que yo contara, diera alguna entrevista hablando mal de él. Y yo dije, no, que va, nada de eso. Entonces, por eso yo... Para buscar la controversia. Claro, entonces yo le llegué inteligentemente, yo dije, coño, este loco hace tres años me hizo un vídeo buscando fama conmigo. Ahora el loco la tiene prendida. Lo voy a hacer también. Aguanta la presión, Omar. Dije yo, Omarcito, voy por ti. Y tú sabes, ahí estábamos enfadados. Y en verdad, ya lleguemos a un punto. Yo paré ya todo eso. Porque yo en verdad también estaba más inmaduro en esa época. Estaba más rebelde, ¿me entiendes? Estaba más, guau, que me como el mundo. Y me daba igual todo, tú sabes. Entonces, ya lleguemos a un punto que estábamos hablando por el Instagram, ya que ya tuvimos que calmar las cosas, ¿me entiendes? Ah, se decían cosas ya personales, por íntegro. Sí, no, no, de que personales así tampoco, de que, uh, pero ya... Ven a caliente. Que ya nos íbamos a faltar el respeto ya, ¿me entiendes? Lo que te digo, por las dos partes. Entonces, ya era como mejor dejarlo ahí. ¿Y actualmente cómo está la cosa? No, bien, en verdad, actualmente está bien. En verdad, yo me alegro que le vaya bien, que esté cumpliendo su sueño. Al fin y al cabo, esto... Hay comida para mucho, ¿me entiendes? Claro, no, no. El que desea mal a otra gente, en verdad, le va a llegar a él. Tú me estás entendiendo, eso no hay que desearle mal a nadie. Al fin y al cabo, el chaval ha hecho su diligencia, ¿me entiendes? Por una razón o por otra, ha coronado. Que lo disfrute, que ayude a los suyos. Y para adelante, Dios bendiga. ¿Qué te voy a decir, mi hermano? Sí, hincha, tú que has navegado en las dos aguas y siempre se habla de unión. En la República Dominicana, allá. ¿Tú crees que aquí en España hay unión también? ¿Cómo tú lo ves aquí? Yo lo veo igual. Siempre que viajo en todos los países, manito, lo veo igual. Porque siempre dicen, es que aquí no hay unión como allí. Y aquí en España dicen, es que aquí no hay unión como allí. ¿Me entiendes? Porque sí, hay unión, pero es por interés esa unión. Hay pocos, son pocos los compañeros, los colegas del género que son reales. O sea, que están contigo realmente porque te aprecian como persona. No porque tienen un interés de que tu Spotify y el mío, los dos juntos, chocan. Sí, pues, qué guayos. Y tu representante y el mío nos conectan. No es lo mismo que yo conecte contigo. ¿Qué es lo que, manito? ¿Cómo estás? Mierda, me encantó tu nuevo tema. Y te lo apoye de corazón. Y que consuma tu música. No que solo nos juntemos para hacer un tema, ¿me entiendes? Que luego, si me pasa algo, tú no vas a dar la cara por mí. Musicalmente, hablando, no personal. Porque yo personal no quiero que ningún artista dé la cara por mí. Pero musical, que es nuestro negocio. Todos tenemos que defender lo que nos está dando de comer a todos. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces hay mucha gente que cierra. Eso lo daña por eso mismo. Por el interés. Porque no está pensando en mantener una cosa que puede ser duradera. ¿Me explico lo que te quiero dejar dicho? Vas más a los intereses que cuida. Yo, por ejemplo, en la música tengo pocos amigos. Y he grabado con mucha gente. ¿Me entiendes? Conozco mucha gente. He hablado con mucha gente. Me llevo bien con mucha gente. Pero amigos, cantantes, tengo pocos. ¿Cuál es la nota para grabar? Que tú digas, me gustaría grabar con él. Bueno, el Choco Leiro. El Choco Leiro. Voy a hacer una grasota. Sí. Tenemos que hacer una grasota con el Choco Leiro. El Choco Leiro me da mucha nota. ¿Han hablado algo ya? Sí, sí. El Choco es mío. El Choco es mío. El Choco es mío. También me gusta Giofresco también, que también habla con él. Pero hay que hacer algo con Gio también. Y tú sabes, muchos raperos me dan mucha nota, hermano. En verdad, a nivel de rap me gusta. Aldo me gusta también. El de los aldeanos me gusta. El mismo Napo que tiene la guerra con él. Napo es una cabra. Napo, durísimo. En un playlist del Hinchou, ¿cuál es el tema que tú escuchas? En unos playlists, bueno, poco rap, hermano. En verdad. Me pongo La Niña Pastori. Me gusta escuchar a mi hermano y Salsa. Me gusta la Salsa y La Niña Pastori. Vainitas así. ¿Salsa? Sí, me gusta Frankie Ruiz, Oscar Salante. Mira, me ha sorprendido porque para mí tú eres un del gran, un del gran, un del gran escuchando música. No, me gusta la Salsa, hermano. Soy loco con la Salsa. Yo me encanta la Salsa real. Lo que más escucho es Salsa, hermano. ¿Tu artista favorito de Salsero cuál es? Rubén Blades. Rubén Blades. Sí, me gustan esas historias. El poeta. Rubén Blades. Me gustan esas historias. Sicario, también la de Decisiones, todo esto. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Lincho, ¿proyecto futuro? Bueno, estábamos pensando en sacar un álbum, pero no lo vamos a tirar. Vamos a ir sacando temas como siempre lo que nos ha funcionado. ¿Sencillo? Sí, sencillo. Teníamos ahora mismo como tres meses, bueno, no llegaba a los tres meses o casi tres meses que no estábamos soltando música desde que soltemos el drill porque íbamos a soltar un álbum que yo lo anuncié y de todo, pero no voy a soltar el álbum al final. Ya no lo he anunciado, pero bueno, en esto ya lo voy a anunciar, ya lo he anunciado por aquí. Y al final eso, lo voy a sacar en sencillos en verdad porque es lo que siempre me ha resultado en verdad y tampoco me quiero poner a arriesgar ahora en un negocio donde la industria compra mucho los discos a los artistas. Le compra los álbumes, ellos invierten, te dan tu adelantillo y ellos te posicionan los temas. Entonces no quiero competir contra eso porque yo no tengo fuerza para hacer eso. No tiene disquera todavía. Claro, no tengo, no, ni la quiero tener, ¿me entiendes? Yo quiero tener la mía propia, ¿me entiendes? Yo te iba a hablar de eso porque al principio tú dijiste de unas ofertas que te hicieron económicas, de una disquera y tú no la aceptaste, ¿por qué? No, porque aquí en España, hermanito, es que eso ya es de política, hablar político. Porque aquí en España, tú sabes, los impuestos están muy malos. Aquí te roban, hermano. Pero tú no deberías llevarte de eso porque uno paga un puesto si uno gana. Y entonces, hermanito, si yo gano un millón, ¿me van a quitar? ¿Cuánto me quitan? Doscientos. ¿Cuánto? Doscientos mil y pico. Doscientos mil y pico. ¿Seguro? No, hermano. Te quitan cuatrocientos cincuenta mil. Solo de IVA. ¿Cuatrocientos cincuenta mil euros? Sí. El cuarenta y cinco por ciento porque ya está superando las grandes cantidades, ¿me entiendes? Tú entiendes que tú, por tu cuenta, el paso, tú lo vas haciendo sin tener que pagar. Exactamente. Pero igualmente tengo que pagar porque si a mí ahora mismo me llega a veinte mil este mes, yo cada tres meses tengo que declarar algunos catorce, siete. Pues entonces lo mismo, prácticamente. Si yo gano sesenta cada tres meses, tengo que pagar algunos catorce. Entonces, ve sacando cálculos cuánto se está quedando de tus impuestos. ¿Cuáles ofertas te han hecho? Me han hecho un par de ofertas. La más alta, la más jugosa que tú te lo hayas pensado. A mí es que no me gusta hablar de dinero, pero ahí están los gretis míos que ellos saben de verdad y no me dejan mentir. ¿Han pasado un palo? Han pasado, han pasado un palo, han pasado más de un palo, pero no las he aceptado real, no los he cogido. Porque oye, si le quitamos un palo cuatrocientos y pico, que tú dices que le quitas, te van a quedar seiscientos y pico. No, me quedan quinientos cincuenta mil. Está bien, quinientos cincuenta. Y luego tienes que pagar IRPF. Te van a quedar medio palo, vamos a decir. No, te vas a seguir metiendo impuestos, hermano. Yo te voy a decir todo lo que me van a quitar, para yo decirte si me merece la pena vender un... Es como que tú digas que tú me vas a vender una casa de un millón de euros, manito. Mira, tú me vas a vender tu mansión de un millón de euros cuando tú solo vas a cobrar trescientos mil o cuatrocientos mil. Bárbaro. Ah, pues dímelo para comprarte ahora mismo la casa. No, yo lo que te digo... Porque si tú vendes tu casa de un millón es para tener de un millón en tu bolsillo, digo yo. ¿Me entiendes? Entonces, si yo lo vendo en el patio, para que tú me entiendas, mira la diferencia. Si yo lo vendo desde el patio, yo estuviera a Nalofoque diciendo, manda cuarenta millones de dólares. ¿Me entiendes? Pero no estoy en el patio, estoy en España y tengo que pagar muchos impuestos, manito. No, yo lo sé que aquí te atracan. Aquí te atracan. Lo que yo te digo, Gincho, es que de igual manera tú vas a tener que pagar impuestos, aunque sea poco a poco. Entonces, no entiendo por qué tú no lo coges y paga los impuestos que tienes que pagar y te quedas con esa X cantidad neto completa. ¿Me doy a entender? Porque si tú te lo vas ganando de poco a poco, el mismo IVA te lo van a cobrar a mucho y a poco igual. Pero lo hago en el momento y sé que dependo de lo que tengo. Mira, hermano, si yo te compro a ti, por ejemplo, llégale a la vuelta. Yo no te compro. Yo te doy un millón a diez años, a recuperar a diez años. ¿Me entiendes? Ya tú en diez años no vas a ver dinero de la música que tú hagas. Ok. ¿Tú lo que no quieres es estar atado a una disquera? No, atado a una disquera no, perdóname. Atado a una disquera no, porque yo con mi millón me quedo atado con la disquera. Que se echen agüita a la disquera. No canto más en la vida. Me voy a Jamaica a vivir ahí. No quiero cantar. Ya, yo quiero ser rico. ¿Me entiendes lo que? Voy a coger trote así de aviones y de... Tú estás loco. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo lo que quiero es poder vivir esos diez años con un millón. Vivo con cien mil al año. ¿Me entiendes lo que te digo? Ya yo me lo administro. Cien mil, cien mil, cien mil, cien mil. Más lo que uno pique, porque uno antes... Se echa su moña. Tú estás limpio ya. Claro que estoy limpio. Gracias a Dios. ¿Qué pasa? Ya hay par de peso. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Te voy a dar un dato. Si a mí del millón me dejan cuatrocientos mil para diez años, porque los seiscientos mil me los han quitado impuestos, y yo tengo que tirar con esos cuatrocientos mil durante diez años sin saber que mi forma de buscar dinero legal lo tengo cerrado, porque de ahí me han dado los cuatrocientos mil euros, manito. ¿Me he explicado o no me he explicado? Sí, ahora me expliqué. Entonces no te interesa coger ese millón porque tú dices, mierda, ¿para qué voy a coger ese millón? Si toda la música que yo estoy haciendo durante estos diez años es para esta gente. Toda la música que he hecho es de esta gente. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y del millón no me queda un millón porque he tenido que dar a España así cientos mil euros. ¿Me explico? Me quedo cuatrocientos mil. ¿Qué voy a hacer diez años con cuatrocientos mil euros? Sí, yo puedo invertir, puedo comprarme una casa de doscientos mil y ¿qué hago? Con otros doscientos mil. Tengo que pagar, te hablo, hermano, luego hay que pagar pilas de cositas, que tú tienes dinero ahí, te haces una transferencia y ya te pasaste a pagar una moña. Tú estás loco, mi colega. Sí, sí, sí. Gincho, mira, salió un tema con Chelo Cha. ¿Cómo se dio ese junte de ese tema? No, ese junte es durísimo. Tú sabes, ya el patrón me lo fuera dicho. Cuando yo estaba en República Dominicana la primera vez me dijo, hay que grabar con el chelo. Durísimo, ese tema quedó durísimo. No, el chelo duro, el chelo tiene respeto real, porque el chelo, tú sabes que es un antes de la vieja escuela, de los pioneros, en verdad. Tú sabes, con que no sea de la primera línea, es de la primera media. Porque él es componente del mono, salió con toda esa rama de raperos, tú sabes. Representó a Herrera de los primeros también, no bulto. Y el chelo la tiene, real, no bulto, en verdad. Aunque ahora no está en su mejor momento ni nada, pero tú sabes, el chelo es un referente en el rato dominicano, tienen que darle su respeto, en verdad nos bulto. Sí, sí. ¿Cuándo vuelve para República? Bueno, ahora tenemos un problemita judicial y no podemos, tenemos un... ¿Empedimiento de salida? Sí. Pero bueno, eso se resuelve pronto. Yo creo que en siete, ocho meses puedo viajar. Así que con Dios delante, en verano, después del verano, estoy por ahí, por el patio, disfrutando del Caribe. Madre mía, qué bueno. Ah, pero me avisa que nos vamos juntos para allá. Para el 27 de febrero. Poco, con todo. Deja un mensajito a la juventud que quieren ser raperos o que están en mal paso. Tú que ya saliste de esa vida. O sea, ya tú has hecho un cambio muy importante en tu vida para bien. Entonces, déjale un mensaje a esos muchachos que están desubicados, que quieren estar haciéndolo mal, o que creen que lo están haciendo bien. No, que eso en verdad no da nada bueno. Tú sabes que cuando uno es un niño, uno se siente un superhéroe. En verdad, uno hace pila de lo que eras. Quiere ser el mejor del grupo, ¿me entiendes? Quiere ser el que más destaca. Pero eso no está de nada. En verdad, los niños lo que tienen que ayudar es la casa. En verdad, estudiar. Los que sean más pequeños, estudiar. Porque estudiando es que se aprenden las cosas. Parece que... No estudiar como te enseñan en la escuela. No me refiero a eso. Me refiero a estudiar de aprender las cosas que importan. ¿Me entiendes? Porque es importante saber, hermanito. Para tú saber cosas en la vida. ¿Me entiendes? Entonces, yo... A los niños que están haciendo lo mal hecho, le diría a mi hermano que no anden por esos caminos, porque lo malo no traen a bueno. La misma palabra lo dice, es malo. Y que se dejen de andar en esos caminos y que aporten a la familia suya. En verdad, que sus madres también fueron niñas. Sus padres fueron niños. Hicieron cosas mal hechas. Han hecho muchos sacrificios para que ellos puedan estar bien. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y esas cosas... Un niño no la valora porque un niño no tiene esa capacidad de comprensión. ¿Me entiendes? Para decir, ah, mis padres... Pero tú sabes, hermanito. También es normal cuando eres niño hacer las travesuras. Porque no las vas a hacer de grande. ¿Me entiendes? Cuando eres niño es que... Debes quemar esa etapa. Ese ciclo. Tienes que quemar todas esas cosas. La malicia. ¿Me entiendes? Tienes que quemar como esa malicia. Para luego, cuando eres grande, no querer saber de esas cosas. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que digo. Que no trae nada bueno. Que no está mal que hagan sus travesuras. De vez en cuando una travesura. Sí, sí, sí. Así chocan y aprenden. Pero nada de la malicia. ¿Me entiendes? De querer pasarse ya los abusos y esas cosas. Está muy mal. Eso no... Que no lo permitan. Si lo ven ni nada de eso. ¿En verdad? Hincho, te agradecemos que hayas estado en la invitación. Hincho. Un aplauso, Hincho. Ustedes no dejen de seguir la plataforma y suscribirse. Wow Medios. Estamos activos. Y suscribirse a la plataforma de mi colega. La plataforma más picante del Raul Bano en España. Ya tú, chabelita. Bye. Bye.